Y yo no voy a recordarte, si quiero volver a mi tiempo a ti Y volver a comenzar con el sol, pero eso es imposible Y yo no voy a recordarte, si quiero volver a mi tiempo a ti Y volver a comenzar con el sol, pero eso es imposible ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¿Cómo dice? ¡Arriba, arriba, 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 Y yo, a recordarte, quisiera volverte a encontrar y volver a comenzar nuestro amor, pero eso es imposible. Y yo, a recordarte, quisiera volverte a encontrar y volver a comenzar nuestro amor, pero eso es imposible. Y yo, a recordarte, quisiera volverte a encontrar y volverte a encontrar y volverte a encontrar y volverte a encontrar y volverte a encontrar. ¡Vamos! 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 A recordarte, quisiera volverte a encontrar y volver a comenzar nuestro amor, pero eso es imposible. Y yo, a recordarte, quisiera volverte a encontrar y volverte a encontrar y volverte a encontrar y volverte a encontrar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!